Muchachos ya hay fecha para el estreno de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin Se ha anunciado el día de hoy por medio de la cuenta oficial de Twitter que el estreno de esta nueva temporada va a ser el día domingo 28 de abril del 2019 Por lo tanto estaría saliendo ya a finales el último fin de semana de abril Posiblemente en el mismo horario en que ya estamos acostumbrados por ahí de las 9.10 de la mañana Así que si ya hay fecha confirmada y aunque muchos creo que esperaban que sea el 6 o 7 el primer fin de semana Pues Shingeki no Kyojin se va a estrenar al final Creo que es para tener un colchoncito más de tiempo y para arreglar también ciertos inconvenientes que podrían surgir con alguna televisora Así que bueno ya tenemos la fecha la cual está establecida como el domingo 28 de abril Prográmense para ver por fin el episodio 50 la ciudad donde todo empezó Friendly recordatorio el trailer únicamente abarcaba este episodio 50 Por lo tanto lo demás ya será nuevo en el anime Sin duda el arco del retorno a Shingansina es lo que todos ya querían ver De verdad, de verdad que si estamos muy emocionados Y también pues recordarles quienes van a interpretar el opening y ending El opening va a ser por Liked Horizon o Liked Horizon Como le quieran decir porque de verdad se ponen muy pesados con las impronunciaciones Y Cinema Staff Los mismos que estuvieron trabajando en la primera temporada Por lo cual Hiroyuki Sawano únicamente hizo ciertos remixes con el soundtrack que ya teníamos de la primera temporada Esto es a pedido o bueno Isayama lo planteó así para que se sienta como el clímax final de la serie Es por eso que digamos tiene mucha familiaridad con la primera temporada Así que bueno, yo acá dejo este video Ya sabes la fecha, te espero el domingo 28 de abril A darle con todo